Compañero, Carparrilli. Bueno, la verdad que estoy decepcionado. Yo pensé que era choripán y birra, empanada y vino, la verdad. Nosotros juntamos la gente en Los Veliscos y en la Plaza Mayo con choripán y birra, no con empanada y vino. Bueno, muy feliz, muy contento. Estábamos recordando con Ricardo las primeras veces, cuando vino Néstor, por primera vez. Yo no me acordaba exactamente la fecha. Era abajo, ¿no? Estábamos todos sentaditos ahí, muchos se me van a acordar. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que recordar a Néstor realmente, mirado ahora a la distancia, todo lo que hizo y que nos hizo hacer y acompañarlo a él, en las condiciones en las cuales estaba. Cuando hoy uno ve, y nosotros lo vimos adentro, los que teníamos alrededor nuestro y sin embargo seguíamos avanzando, bueno, yo creo que esta es una de las cosas que hay que valorar de la decisión, la fortaleza y la convicción que siempre Néstor tuve para hacer las transformaciones, ¿no? Escuchando a algunos, que no los voy a nombrar porque me parece que ni se merecen que uno los nombre, pero escuchando a algunos que teníamos ahí y que eran realmente un contrapeso y permanentemente impidiendo que avanzáramos. Y así todo, la manera y la forma en la cual se avanzó, ¿no? Creo que este es el mejor recuerdo que podemos hacerle a Néstor, bueno, aquí de Carta Abierta, que formó parte de todos ustedes en algún momento importante de la historia de la Argentina. También una reflexión, decirles, este año fue un año importante, fue un año muy definitorio. Todos los objetivos que el gobierno se planteó los logró, los conquistó y además logramos sortear las vallas de todas aquellas vallas que nos pusieron. Y estamos llegando a un fin de año, creo que, bueno, muy bueno para todos, para el pueblo argentino en definitiva, que es lo que más nos interesa. Y esta sensación que hoy tenemos de esta semana tan favorable a las cosas que el gobierno está planteando y a la autoestima, a la reivindicación de las cosas que a nuestro pueblo le van a hacer bien y le van a caer bien, creo que nos tiene que ayudar a, bueno, obviamente, pasar una Navidad en familia, como siempre la hemos pasado, pero fundamentalmente lo que nos tienen que ayudar, y esta es la última reflexión que quiero hacerles, es de que nosotros no tenemos una meta. La meta es el camino, que sigamos siempre por la buena senda y por el buen camino. Esto creo que es la enseñanza que nos tiene que dejar estos momentos que estamos viviendo y que seguramente vendrán momentos difíciles y no de estas circunstancias como hoy tenemos, pero tengamos siempre presente eso. Muchas gracias y Feliz Navidad para todos. Muchas gracias. Gracias.